Música Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada, chica de yami yami Extraordinario, con ella las pibas salen del armario Me tiene en su palma sin ser canario Varios, quieren la princesa y fracasan como Mario Ella está caliente como fuego y la atención llama Llega y luego se camufla como león en mi cama Mamá me pregunta pero yo no sé cómo se llama Llama, 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 llama Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada Chica de yami yami Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada Una reciclada Con mi cora juega al ping pong Yo la quiero en mi equipo, ella poco a poco escala hasta mi boca como king Adictiva como Tik Tok, le gusta el reggaeton, el trap, el pop, el indie y también el hip hop Ya ella me devora, su cora está caro, la llamangara porque está sola Aunque sepa que no quiere, ella llora, llora, encaja y rompe cualquier bombo caja Y todo la dora Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada Chica de yami yami Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada Una reciclada Acelera mami, llegas tarde a la party Que no te pare la poli, ya te devolví tu cami A mi ya ni dos miradas, que ahora dos porque se enfada Y ahora una reciclada Yo era una reciclada L-U-K-I on the beat B-B-Youtube on the big screen Chica que llame llame Chica que llame llame